Y no, no voy a llorar, no vas a cambiar No puedo evitar lo que yo estoy sintiendo No, no me pidas que te esperen más Ya me da igual si tú te quedas o te vas Te digo no, ya no es momento de disimular Sé dónde estás y así no me voy a quedar Te digo no, al tiempo que me estás pidiendo No entiendo lo que estás haciendo No juegues con mi corazón Espera, espera, lo que quería es que no existen No, es todo lo que era perfecto Y cambia ese amor por un momento Y por tu culpa se acabó lo que yo estoy sintiendo Y no, no voy a llorar, no vas a cambiar No, no te quiero mentir más No puedo evitar lo que yo estoy sintiendo Y no, no sabes amar No voy a esperar Nunca entenderás lo que yo estoy sintiendo Y no, lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo Y no, perdiste todo lo que estaba bien Ya sé con quién me obligas a decir adiós Te digo no, entre más ruegas más te digo no No, déjame ir No, déjame ir No se revive lo que ya murió Te digo no Al tiempo que me estás pidiendo No entiendo lo que estás haciendo No juegues con mi corazón Dijiste no, dijiste no Todo lo que era perfecto Y cambia ese amor por un momento Y por tu culpa se acabó Y por tu culpa se acabó lo que yo estoy sintiendo Y no, no sabes amar No voy a esperar Nunca entenderás lo que yo estoy sintiendo Y no, lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo No voy a llorar No voy a cambiar No puedo evitar lo que yo estoy sintiendo No sabes amar No voy a esperar Nunca entenderás lo que yo estoy sintiendo Y no, lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo Y no, lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo Y no me pidas que te esperen más Ya me da igual Si tú te quedas o te vas